La Fábrica de la Fábrica Pero nos viene muy bien Porque así No podemos dedicar esta manifestación A los compañeros y compañeras Que de un lado más secundario Pero el deficiente que los que estamos aquí abajo Están secundando la huelga Muchas gracias a los compañeros de mi fin Después de cinco semanas con la huelga Aquí continuamos, unidos Comité y plantilla Plantilla y comité Las dos plantas de producción para ver Vamos a seguir No podemos bajar los brazos Hasta que después nos vamos a dar un manifiesto Y vamos a dar concluida Esta manifestación Que seguro que estamos deseando Quitarnos la rota De la huelga que nos ha caído encima Aún así no nos van a parar Muchas gracias a los amigos Muchas gracias a los compañeros Muy buenas tardes Llevamos ya 34 días de huelga Con frío Lluvia Y lo peor de todo Viendo como esta dirección Prefiere dejar de lado A la mayoría A la mayoría De las personas Trabajadoras de Ostra Y quieren sentarse A negociar en serio Lo hemos dicho otras veces Pero hoy tenemos que recordarlo Y gritarlo Aún más fuerte Compañeros y compañeras Hay que aguantar Hay que mantenernos firmes Y unidos Tenemos un futuro Un futuro para todos Y cuando decimos para todos Es para trabajadores Y empresa Pero no a cualquier precio Con unas condiciones salariales dignas Y con un trato Acorde al siglo XXI Cada día somos más Y la comarca está con nosotros Una comarca Ya un día de por sí Pero que entre todos Tenemos que sacarla adelante Teniendo un salario lindo Mañana nos condenaremos A la excelentísima ministra de Trabajo Y Economía Social La señora Yolanda Díaz Los problemas que tenemos Para llegar a un acuerdo En el convenio colectivo Por una empresa Por una empresa A ver No vamos Por una empresa A ver No vamos Bueno, no pasa Por una empresa Que ha tenido récord de beneficios En el año 2022 Y que quiere que la gran mayoría De sus trabajadores Tengan una pérdida De poder adquisitivo Esperamos que el próximo lunes La dirección de la empresa De un golpe de timón Y nos presente Una propuesta Realista Y que contribuya Al fin del conflicto Si no es así Nos seguirán teniendo En estas puertas De los centros de trabajo Compañeros y compañeras Vecinos de nuestra ciudad Con el esfuerzo Y la unidad de todos Lo vamos a conseguir Muchísimas gracias Por el apoyo Que nos habéis dado Entre todos Lo vamos a conseguir ¡Sí se puede! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!